Vámonos pa' la playa todo el mundo A la playa, con el potaje A la playa, quítame la toalla A la playa, sigue a tu mamá y no regresa un mes A la playa, así que prepárate ya pa' vacilar Hey, ¿qué es lo que pasa? Que este es aburrido, sale fuera de bruta A la playa, con el a la playa